¿Qué es la Comisión Nacional de la Reforma Política? ¿Qué es la Comisión Nacional de la Reforma Política? Los ciudadanos que crecerán siguiendo sus pasos, admirando todos sus sacrificios para convertirse en guatemaltecos honestos y dignos, tal y como lo son todas ustedes. Guatemala es un país que en este momento enfrenta muchos desafíos, desafíos que no serán difíciles de vencer si todos los días los enfrentamos con la entrega y compromiso que cada una de ustedes tiene para con sus hijos. Hijos, a los que estoy segura queremos construirles un país más próspero, más seguro y en paz. Un país por el que ya estamos trabajando incluso sin saberlo cada vez que actuamos con rectitud y honestidad. Por eso agradezco su compromiso, dedicación y entrega, porque así como con su amor nutren y protegen a sus hijos, con esa misma devoción apoyamos el cambio de nuestro país. Feliz Día de la Madre, bendiciones y muchas gracias.